Pues mi padre se llama Alfredo. Paco. José. Borja. Mi padre, Juan Antonio. Luis también. Jesús. Juanjo. Papá, Juan. Pues es muy listo, muy gracioso. Muy grande, más grande que mi madre. Pues muy listo. Pues tiene, pero te digo yo de los años que tiene. Pues es una persona a la que yo admiro mucho. Y nada, buena gente. Pues es una persona que nos cuida muy bien a mi familia y a mí, nos trata muy bien y trabaja mucho para que podamos tener lo mejor. Es muy fuerte, puede, con casi todo, se le da genial cocinar. Y es del atleti. Ay, papá. Eh, papá está viejo. Él trabaja en moda, más o menos. Trabaja en Uganda. Mi padre es abogado. Es químico, arreglando motores. Es farmacéutico, tiene una farmacia. ¿Te le hace especial? Pues, eso no me ha dicho. Como siempre, intenta lo mejor para los demás, aunque no sea lo mejor para él. Pues que es el mejor de todos. O sea, le quiero muchísimo y, pues no sé. Eh, me apoya cuando me enfado. Sus manías, por así decirlo. Es muy ordenado para todo. Tiene un orden siempre. ¿Y cómo es papá? Eh, papá. ¿Cómo es? No sé. ¿Es guapos? Sí, guapo. Uf, me encanta pasar tiempo con él. Cuando puedo y en cuanto puedo tener un rato después de estudios o incluso en el fin de semana, me encanta preguntar y saber más de él, porque es un señor súper interesante. Eh, hablar, se puede hablar con él de todo. Me gusta, a ver, ir a correr con él por las mañanas. Pues también me gusta ver pelis, escuchar música. Él puede dormir algunas veces y no se entera de nada. Eh, pues jugamos al fútbol juntos. Algunas o tres veces hago otras cosas. Hacer deporte. Ayudarle a hacer la comida, ayudarle a poner el mantel. Bueno, realmente le pongo el mantel con mi hermano. Pues jugar al fútbol y no sé ver vídeos en YouTube. Pues jugamos a un juego en la terraza que es fútbol. Dibujar. Pues por ejemplo, me ha enseñado a montar a la bicicleta. Sí, soy yo misma. O sea, siempre me ha enseñado a que no tienes que ser como los demás sean, simplemente ser tú y eso es lo que te va a destacar de los demás. A no rendirme. A disfrutar de la música y de la familia. También me enseña a estudiar conmigo y muchas cosas. Pues a saber que no hay que pensar lo que las personas digan de ti y saber ir a lo tuyo y no pensar en lo que opinan los demás. Por muchas razones, pero yo creo que le quiero por cómo me hace sentir, cómo me transmite esa tranquilidad y cómo me ayuda a sentirme bien y a ser yo misma. Porque, 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 porque es gracioso. Me hace sentir bien cuando estoy con él. Porque es majo, es simpático, nos enseña cosas nuevas, te enseña a ver el mundo de otra manera y te motiva bastante. Gracias a él soy lo que soy ahora. ¿Y por qué quieres a tu papá? Te voy a explicar. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque cuando yo estoy viendo los dibujos, él me dice, ¿me puedes dejar ver el fútbol hoy? Y yo le digo, sí. Pero yo le digo, un rato más de dibujos. Porque a mí me gusta ver los dibujos de ninja o de ninja. Pues que papá te quiero muchísimo. Que gracias por todo en general. Y que sin ti no sería nada. Que yo le quiera mucho. Feliz día del padre. Pues que muchas gracias por todo y que algún día ya le devolveré todo lo que ha hecho por mí. Que quiero papá. Que yo soy una niña súper afortunada de tenerle porque... Pues nada, que le quiero mucho y que siga siendo igual con nosotros. Feliz día del padre.